Pidieron al Ministerio de Transporte y Telecomunicación la implementación de buses de acercamiento de zonas aisladas a Puerto Natales. Autoridades de educación analizaron los desafíos que tendrán con el traspaso de las escuelas al nuevo sistema de administración. Alza de precio aleja los huevos del menú de los magallánicos. El especialista dice que el aporte nutricional es irreemplazable. Reconocido jefe de fotografía de la prensa austral vivió su última jornada de trabajo antes de acogerse a la jubilación. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Zona Austral. Servicios Funerarios Proteger. Presentan ITV Noticias Central. Buenas noches, saludable. Buenas noches. El detalle de la noticia de inmediato. La alcaldesa de Puerto Natalia, Antonieta Ollaros Alvarado, y el diputado Carlos Bianchi Chilex solicitaron al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones buses de acercamiento para quienes viven en sectores aislados de la comuna de Natales. La comuna de Última Esperanza, reconocida por ser uno de los epicentros magallánicos para realizar turismo por la zona. También es uno de los lugares en los cuales hay muchas personas que viven en partes aisladas a las que se les complica la tarea de bajar a Puerto Natales. Es bajo esta premisa que la alcaldesa de Puerto Natales, junto al diputado Carlos Bianchi, propusieron al ministro de Transporte implementar buses de acercamientos para que lleven a la gente desde estos puntos alejados hacia la ciudad. Nosotros tuvimos una reunión de trabajo junto a don Carlos Bianchi, también nuestra secretaria de la Corporación y el concejal don Marcelo Contreras con el ministro de Transporte junto a su equipo técnico. Y también el CEREME de Transporte de nuestra región estuvo presente, a fin de que nosotros podamos plantear las diferentes necesidades y sobre todo lo que significa para nosotros una necesidad importante e inmediata de poder contar con buses de acercamiento para nuestros estudiantes. La medida va enfocada principalmente a los estudiantes que van hacia Natales, con la idea de suplir la falta de servicio por parte de los taxis colectivos. Desde el ministerio valoraron la idea y planean diseñar un plan que se espera esté listo para antes de que acabe este año 2023. A ver, reactivación en la educación, convivencia escolar y además fortalecimiento de lo que corresponde a aprendizaje son los principales desafíos que tendrá el sector educacional del próximo año cuando exista el traspaso de colegios municipalizados al ámbito estatal. En el auditorio Ernesto Olivasich de la Universidad de Magallanes se llevó a cabo un simposio donde el tema principal fue el traspaso de la educación pública municipal a estatal. Bueno, nosotros estamos justamente en la labor de informar a las comunidades educativas acerca de este traspaso y dentro de esta tarea el simposio que hoy tenemos acá en la Universidad de Magallanes es una instancia más de diálogo, de conversación y de información que es la clave para que todos y todas conozcamos de qué se trata este nuevo proyecto de educación pública. En la ocasión, el secretario regional de educación, Valentina Aguilera, habló sobre los principales desafíos a los que se enfrentarán cuando el SLEP esté a cargo. Tenemos los desafíos de la reactivación educativa sin lugar a dudas. Sabemos, por ejemplo, que en nuestra región hasta el año pasado teníamos un 36% en asistencia grave. Significa eso que una cantidad importante de estudiantes estaban asistiendo menos de un 85% a clases. Tenemos temas en materia de convivencia escolar, en materia de salud mental, también en materia de fortalecimiento del aprendizaje. Hemos tenido un efecto muy duro justamente del periodo de pandemia en los aprendizajes de nuestros estudiantes. La instancia también sirvió para aclarar qué sucedió con habilidades para la vida 1, 2 y 3, que habían dejado de desarrollarse debido a que Junaep no habría adjudicado el proyecto a la Cormupa. Se está desarrollando ahora habilidades para la vida 1, 2 y 3, lo está en este caso ejecutando la Universidad de Magallanes en toda la región. Desde la Universidad de Magallanes creen que hay que seguir fomentando estas instancias de conversatorio. Yo creo que siempre los procesos de cambiar de una cosa a otra es un proceso no fácil, un proceso que a veces tiene resistencia, pero son procesos que son importantes hacerlo. Yo creo que estamos apostando a tener una relación más cercana con el tema público. Un traspaso de colegios municipales a estatales sobre el cual todavía queda mucha materia por conocer por parte de la comunidad. Importante alza de experimentado del precio de los huevos. Ha subido en un año por lo menos 50%. Pero hay alternativas nutricionales, algún cambio en el menú, dejando de lado los huevos. Vea la siguiente nota. Huevos revueltos, fritos, tipo omelette, pochado o a la copa. Existen diversas formas de preparar este alimento considerado como altamente nutritivo. Pero estas preparaciones se ven cada día más alejadas de las mesas de los magallánicos. Debido al gran aumento de precio que ha sufrido durante este último tiempo. Sí, últimamente estos meses, el mes pasado empezó a subir todo. Comparado con los precios de antes, mucho. Una bandeja de huevos de 30 está saliendo 7.700. Y antiguamente salía 4.900, 3.500. Un importante incremento, que según expertos, se ha dado debido al precio del maíz, que sufrió una importante crecida. Y en menor medida, igualmente ha tenido un impacto la gripe aviar, que ha generado una baja del 5% de la producción de huevos en Chile. Es por todo este incremento que quisimos consultar a nutricionistas. ¿Con qué otro alimento se puede reemplazar a los huevos? Sabemos en realidad que la alza del huevo ha sido bastante en este último periodo. Pero, bueno, en realidad reemplazar exacto el valor nutricional del huevo no se puede. Pero podemos reemplazar, sí, proteínas vegetales que son de menor costo, como las legumbres, ¿cierto? Que ya podemos prepararlas y quizás distribuir la alimentación en la semana, quizás hacer algún cooking bat. El huevo es un alimento altamente nutritivo, que aporta gran cantidad de proteína, además de vitaminas y minerales. Incluyendo la vitamina D, que es importante para los magallánicos, ya que tenemos un déficit de esta debido a las pocas horas de luz de la región. ¿Cómo prefieren los huevos? Frito, a la copa, revuelto, batido. 50% subió el valor de los huevos en un año. Bueno, y después de 50 años de trabajo ininterrumpido, se acogió a jubilación el reconocido jefe de fotografía de la prensa austral, José Villarroel González. Tuvo un reconocimiento del gobierno regional. Todo comenzó en 1973, cuando con 19 años llegó a Punta Arenas en busca de oportunidades. Así se inició como ayudante de fotografía, luego como reportero gráfico, hasta llegar a ser jefe de su área. Tras 50 años, los cinco primeros en el Magallanes y los 45 restantes en la prensa austral, deja sus funciones José Villarroel. Lo más satisfactorio, bueno, es hacer el trabajo día a día. Estar ahí, estar presente en todas las actividades que haya. Y como siempre he dicho, no importa que yo sea, que esté, pero que la prensa austral esté ahí. Sí, eso me satisface mucho. Y también, obviamente, el cariño de toda la gente, de mis compañeros de trabajo, de todo. Desde el gerente para abajo yo tengo mucho cariño. Ellos también me respetan mucho, yo los respeto a todos. Así que eso, eso me satisface. Sus compañeros de trabajo, además de destacar su profesionalismo, resaltan su calidad humana. Él ha sido un excelente compañero, ha sido un consejero, ha sido profesor, ha sido amigo. Y yo no sé si eso se puede decir de muchas personas en la vida en general. Yo a él lo conozco desde cuando hice mi primera práctica. Y siento que de todo lo que yo he aprendido de él, es su paciencia, su responsabilidad. Un caballero realmente de las comunicaciones. Un hombre con el cual me ha tocado compartir durante años, muchísimos años. Lo conozco más de 30 años a José. Y ha sido realmente un placer poder compartir con él su sabiduría, su enseñanza y sobre todo su carácter, su forma de ser. Siempre un maestro, siempre enseñándole a las demás generaciones. Un día bastante como triste para nosotros porque es toda una vida casi que hemos estado trabajando con José. Que ha sido nuestro jefe dentro del departamento. Que ha sido la persona que nos recibió cuando llegamos a todos los que llegamos aquí a trabajar como fotógrafos del diario. Y que aparte de ser un gran profesional, que está a la vista todos los días en su trabajo, que se ha plasmado en el diario, es una gran persona. Y esa es la mayor pena que nos puede dar, que nos va a hacer falta esa contención, esa guía que él siempre nos da. Este jueves, el gobierno regional reconoció la labor que Villaruel realizó durante medio siglo en el medio de comunicación escrito. Hasta el último día de trabajo comprometido con la empresa, con su trabajo, Pepe Villaruel. Muchas fotografías hicieron una historia. Está por él, pero yo recuerdo, no sé si estará de acuerdo José Villaruel con esto, la que consiguió y la que fotografió el accidente de un avión LAN. Esto debe haber ocurrido, comienzo en 1991, en Puerto Williams. Recuerdo esa fotografía, pero hay muchas más. José, merecido descanso, siempre vas a hacer algo con la foto, sin duda. Estamos seguros de eso. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial de la noche y cuando regresemos le vamos a hablar de los porcentajes de la cobertura de vacunación en Nueva Gallanes, de la vacuna vivalente contra el COVID-19 y de la vacuna contra la influenza. ¡Gracias! 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 profesional o aficionado encuentra accesorios de construcción al mejor precio y excelente calidad en Sánchez y Sánchez punto CL somos magallánicos tu tranquilidad y la de tu familia a un solo llamado, proteger hoy te ofrece el mejor plan integral de protección funeraria y con las alternativas y plazos de pago que más te acomoden, en los momentos dolorosos de una pérdida todos nuestros recursos y personal experto estarán disponibles las 24 horas y donde tú nos necesites, gestionaremos responsable y oportunamente los aspectos legales y prepararemos de forma especial el mejor homenaje para una gran despedida solo contáctanos y conversemos de tu tranquilidad hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar granjas de la sierra alimentos saludables prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día granjas de la sierra lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar centro audiológico de la patagonia brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas cuyo objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular además venta y reparación de audífonos ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales ITV Patagonia siempre cerca tuyo para informarte de manera veraz y oportuna visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales que no te lo cuenten a medias infórmate en nuestros medios digitales y la candidata al consejo constitucional Cecilia Cárdenas Reyes dijo que ha basado su campaña en el diálogo con la comunidad faltan nueve días para que se efectúe la elección del consejo constitucional en donde 50 personas serán elegidas en el territorio nacional en la región de Magallanes uno de los 19 candidatos es la dirigente vecinal y empresaria Cecilia Cárdenas siento que esa comunicación con la ciudadanía se generó hubo mucha mística mucho respeto en conversar en debatir también intercambiar ideas y la verdad es que hoy día me quedo con un sabor bastante dulce con respecto a la experiencia estoy muy contenta también porque no sentirse confiado porque además hoy día la ciudadanía ya sabe que no puede volver a cometer los errores del pasado hay que votar por personas que tengan el compromiso real de verdad que hoy día veo no con preocupación pero me deja bastante tranquila de que no la van a volver a engañar así tan fácilmente como en el mal proceso fracasado anterior por estos días la postulante de la lista Chile Seguro por Renovación Nacional está desarrollando las últimas actividades en el marco de su campaña entre ellas el diálogo con la comunidad estuve en terreno no tengo tremendas publicidades gigantografía no tengo paloma no tengo nada de eso la conversación es lo que vale hoy día es lo que hoy día la ciudadanía también valora es la comunicación del candidato en terreno de una magallánica de tomo y lomo porque hoy día necesitábamos el diálogo y eso felizmente se generó por lo menos desde mi expectativa agradezco la confianza de muchos que se han acercado a mí para conversar y creo yo hoy día que esta sociedad en algún minuto va a tener que reaccionar y no volver a confiar en las personas que confiaron en el proceso anterior el proceso está programado para el domingo 7 de mayo en donde sufragar es obligatorio quienes no acudan a las urnas se exponen a una multa entre 0,5 y 3 UTM ocho días faltan para esa elección y va a haber una cobertura total y amplia al estilo de ITV Patagonia ese día que es el domingo 7 de mayo para ser exactos y precisos y ahora está algo de la vacunación pues bien la cobertura de vacunación contra la influenza ha llegado en la región de Magallanes al 39,5% en tanto la vacuna vivalente contra el COVID-19 al 27,1% el Ministerio de Salud decidió incorporar la inoculación para el esquema primario contra el COVID-19 para el grupo etario entre los 6 meses y 3 años también se acogió la recomendación de ampliar la disposición de la dosis de refuerzo vivalente para personas mayores de 12 años por estos días se está desarrollando la campaña comunicacional vacunate con la dupla que invita a inmunizarse contra esta enfermedad y la influenza partimos un poco lentos pero ya llevamos alrededor de un 39,55% en lo que es cobertura de influenza y vamos subiendo en lo que es vacunación COVID vivalente vamos cercano al 28% por lo tanto sigue siendo el llamado a la comunidad que se acerquen a los puntos de vacunación que tenemos establecidos ya para administrarse la dupla ya todas las personas que tienen la vacuna vivalente administrada se pueden colocar la influenza si es que están dentro de los grupos objetivos priorizados y si no tienen administrada ninguna de las dos pueden el mismo día ponerse las juntas una en cada brazo en dicho contexto la mañana de este viernes se efectuó un operativo en la escuela España siento que es muy importante vacunarse ya que aunque no hayan tantos casos hay que estar igual al pendiente ¿cómo te sentiste? bien no dolió nada me encuentro súper importante la vacuna para que no se siga propagando el virus porque aún así hay que estar atento a que las demás personas no se estén contagiando ¿qué te parece que se amplía a ustedes ahora esta vacunación? súper bien porque así nosotros no nos vamos a estar contagiando o prevenir más bien lo que sería el contagio me parece bastante bien ya que como dijo mi compañero antes esto sirve demasiado como para prevenir el COVID y cuidarnos mucho más más que nada en nuestra edad porque nuestra edad es una edad en la que podemos contagiarnos mucho más fácil y de forma mucho más mucho más mala si se puede decir así ¿ahora viene el invierno igual? o sea además ¿es importante recordarse? además es importante recordarse en invierno como usted dijo del 22 al 29 de abril la OPS junto con los países y territorios de la región de las Américas y sus socios celebra la 21 semana de vacunación en las Américas y la 12 semana mundial de inmunización y cuando regresemos durante todo el mes de mayo que se acerca a su agigantado por lo demás los propietarios de vehículos que no han renovado el permiso de circulación pueden cumplir con el trámite en la zona franca celebramos con todo estos 15 años junto a los vecinos de Punta Arenas te esperamos en tu mall vecino pionero del 17 y hasta el día 30 de abril con las más entretenidas actividades de aniversario reserva tu cartón y participa también de nuestro bingo o ven a bailar y a cantar con el increíble show en vivo de la doble de Shakira te esperamos pensando en renovar los espacios de tu hogar no lo pienses más y visítanos en Sánchez y Sánchez podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beco Home Arteli y Cappes Bear dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración cojines alfombras cortinas lámparas jarrones y cientos de productos más pensados para ti todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sanchezysanchez.cl somos magallánicos y cientos de datos ¡Gracias! A través de su programa de prevención focalizada, intervienen casos de violencia. En una comunidad pospandemia, este rol es fundamental. Se han identificado muchos factores de riesgo. El encierro también ha afectado también la dinámica familiar. La normalización de actos violentos entre nuestros niños, niñas y adolescentes pueden y deben ser identificados, pueden y deben ser prevenidos. La violencia escolar es un eslabón de esta cadena. El gran desafío es escuchar, nuevamente reconectarnos con escuchar al otro. Esta iniciativa ha sido financiada con cargo al Fondo Concursable del FNDR 7% 2022 del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Y ya se lo adelantaba, durante todo el mes de mayo que se acerca, por cierto, todos los dueños de vehículos pueden realizar el trámite de renovación de los permisos de circulación en el boulevard de la zona franca. Recordemos que el último día legal para cumplir el trámite fue el 31 de marzo. Las filas continúan en la parte de dirección de tránsito localizada en el boulevard de zona austral. Esto, pese a que el plazo de renovación de los permisos de circulación acabaron el pasado 31 de marzo. Y es que ante casi un 30% de llegar al total esperado de renovantes, la dirección expandió el plazo para realizar el trámite en la zona, dejándolo por todo mayo. Sí, ya como llevamos trabajando desde febrero, desde el 6 de febrero, que hemos estado acá en zona franca, vamos a continuar por todo el mes de mayo. Eso ya fue conversado con zona austral y estamos obviamente planificando mantenernos todo el mes. Recordemos que ahora el mes de mayo se nos viene el nuevo proceso de permisos de circulación que es para los colectivos, para los buses, etcétera, etcétera. Y eso tiene el vencimiento el 31 de mayo. El punto en zona austral tiene un horario de atención desde las 9 a las 13 horas del lunes a viernes. Y no solo está disponible para el pago del permiso y sus respectivas multas e intereses. Básicamente nosotros estamos atendiendo todo tipo de trámites acá en zona franca, las primeras inscripciones, todo lo que son los traslados, las renovaciones también, se está atendiendo acá y otros trámites también, pero principalmente nosotros hemos llamado en todo lo que sean las renovaciones del permiso de circulación que se hagan a través de la página web. Ya se han realizado 49.000 renovaciones de permiso de circulación hasta el momento. Y es importante recalcar que los trámites no solo están de forma presencial, sino también online a través del sitio web www.puntarenas.cl o en la aplicación móvil a parenas. El otro día finalizó la feria gourmet. Ahora se puede renovar el permiso de circulación también en el boulevard de la zona franca. A ver, el Instituto Estadística, el INE, publicó en definitiva los datos del empleo en la región de Magallanes. Considera enero, febrero y marzo el presente año. Aquí están las cifras en este resumen informativo. En el trimestre móvil, enero a marzo, la estimación de la tasa de desocupación regional se situó en 4,2%, aumentando 0,1 punto porcentual en 12 meses, debido al crecimiento similar de la fuerza de trabajo y de las personas ocupadas. Estas crecieron 5,1% en 12 meses, equivalentes a 4,597 personas más, siendo incididas tanto por las mujeres como por los hombres, que aumentaron 7,6% y 3,2% respectivamente. A quienes viajen fuera del país este fin de semana largo, el Servicio Agrícola y Ganadero recomienda utilizar las herramientas digitales habilitadas por la institución para declarar todos los productos de origen animal o vegetal que porten a su regreso, para agilizar y facilitar el proceso de ingreso al país en la frontera. La declaración jurada conjunta digital es el documento exigido a todas las personas mayores de 18 años que entran al país desde el extranjero, formulario que puede ser completado antes del arribo al control fronterizo y que además sirve de guía a los viajeros porque detalla los productos de riesgo que se tienen que declarar al volver al país. La reapertura de la Biblioteca Número 47 en julio de este año, con instalaciones mejoradas y el Laboratorio de Biblioredes en toda su capacidad y la creación de un nuevo punto de préstamo en el ex gimnasio naval durante el segundo semestre de 2023, reforzarán en los próximos meses la red de servicios bibliotecarios con que cuenta la región, sumando 24 puntos de atención. A este trabajo realizado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural se agrega la reciente inauguración de los puntos de lectura en la Unidad de Radiología del Hospital Clínico, en Dependencias del Hospital de Porvenir y en el Centro Comunitario de Salud Mental Familiar Miraflores. Y una delegación de más de 30 negociadores sobre el cambio climático representando a los cinco continentes visitó la planta demostrativa la empresa GIF Global en Punta Arenas. El grupo integrado por representantes de países como Ghana, Uganda, Colombia, México, Panamá, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, entre otros, tuvo como objetivo preparar las negociaciones de la COP28 además de conocer diversas maneras de enfrentar el cambio climático. Para nosotros es un orgullo recibir a la Delegación Internacional para el Cambio Climático de la COP28. Realmente para nosotros es muy importante porque hemos visto que en las últimas COP se ha relevado la importancia y la urgencia de actuar sobre el cambio climático ahora ya. Y justamente lo que estamos haciendo en GIF hoy día es eso, es ser una alternativa real para acelerar la transición energética y descarbonizar el planeta. Sí, trajimos a un grupo de negociadores de cambio climático de todos los continentes del mundo para conversar y preparar las negociaciones que van hacia la COP28 en toda la vasta gama de temas que significan la crisis climática y cómo podemos enfrentarla en conjunto. Y vinimos acá justamente a la planta para conocer cómo se da en terreno una respuesta concreta a la crisis climática a través de la generación de combustibles más jóvenes emisiones o carbono neutrales o simplemente de cero emisiones. Se indicó que la visita a las instalaciones de GIF en Magallanes permitió dar a conocer una respuesta concreta a la crisis climática a través de la producción de combustibles carbono neutrales. Tenemos exactamente 20 segundos para despedirnos porque ya llega la franca de la edición para la elección de consejeras y consejeros. Elección del día 7 de mayo. Por su compañía, muchas gracias. Que tenga un excelente fin de semana. A sábado y domingo, el conductor de informativo será Marcelo Octavio Pérez. Buenas noches. Buenas noches.